¡Mmm! Extrañaba mucho esto. Sabe igual al que hacías en la otra casa. Ah, hija, es de buena calidad. Solamente les quiero dar todo lo que sea mejor. Mamá, también gracias a ti, cocinas excelente. Eres la mejor cocinera. Todo lo que cocina su madre es delicioso. Y también su papá es buen cocinero. Ella es una mujer maravillosa. ¿No lo creen, niños? Me siento orgulloso que esté conmigo. Siempre soñé con vivir este momento. No podía mirar las casas con las luces encendidas para cenar. Pretendía que no existían. Porque las familias estaban reunidas. Veía cómo reían y hablaban. Los padres con los hijos. Nunca fui a la casa de mis amigos cuando era la hora de cenar. Y mucho menos durante el Ramadán. En las fechas especiales es cuando más se siente la ausencia de un padre. Es cierto. Se siente como volver a abrir la herida. Y sangrar con el mismo dolor. ¿Eh? ¿Qué es esto? Veo que convertiste a tus hijos en poetas. Ay, será difícil vivir con ellos. ¿Pero qué hiciste? ¡Fíjate! ¿No puedes controlar tus manos? Ya sé que no escuchas bien, pero ¿también estás ciego? No le grites de esa forma. Fue un accidente. ¿A cuál niño? Ya no es su niño. Es mi hijo. Y tiene que cuidar lo que hace. ¡En serio! Tranquilízate ya. ¿Qué te pasa? Pero mira lo que hizo. Manchó mi ropa. ¿Dónde está el baño? ¿Estás bien? Papá se enojó. Yo lo hice enojar, ¿verdad? No, mi amor. Fue un accidente. ¡Colperi! ¡Una toalla, rápido! Está bien, ya voy, Ayub. Termina de comer, mi amor. Khan, debes ser cuidadoso, hermano. Eres un chico grande. Ya no eres el bebé de la taza. ¿De acuerdo? ¡Colperi! ¡Deprisa! Colperi, ponme agua en la espalda y lávala con jabón. Khan no merecía que le gritaras. No lo vuelvas a hacer. Vaya, amor, no exageres. Cuando enfrente a la vida, todo el mundo le gritará. Creaste a tres hijos muy sensibles, mujer. La gente es amenazadora. La gente es opresora. Deben aprender a defenderse desde la casa. Lo bueno es que ya estoy aquí y es un alivio para todos. Ahora haremos equipo para preparar a nuestros hijos para la vida. Amor, ponme agua en la espalda, vamos. ¿Qué te pasó? Son marcas de tortura. Me obligaron a cargar piedras y me azotaron varias veces. Sigue tocando. ¿Te doy asco? No, no siento asco. Solo no quería que te sintieras incómodo. No lo haré, mujer. Toca. Culpery, mi deseo de verte y mi amor fueron lo que me mantuvieron vivo estos años. Esto es vida. Culpery, desde que llegué te he dicho lo mucho que te amo, pero tú no dices nada. ¿Me extrañaste, mujer? Los niños están en la habitación de al lado. Culpery, los niños siempre estuvieron ahí y antes no me evadías. suéltame. Además, ya no estamos casados. ¿Qué me estás diciendo? ¿Tú? ¿Cómo? ¿Te atreviste a divorciarte de mí? ¿Cómo te atreviste a divorciarte? Ayub, cálmate. Siempre vas a ser mi esposa. Por favor, no me golpees. Tú eres mi esposo. Ya basta. No puedes divorciarte de mí. Me perteneces. Suéltame. ¿Me perteneces? ¿Me perteneces? ¿Me perteneces? No puedes divorciarte de mí. ¿Tienes ropa limpia para mí? Sí. Hazán tiene. Iré a buscarlas. Espérame aquí dentro. Iré a buscarlas. Sazım, sazım, sızlanıyor. Yarasını saklar hala. Bir mucize bekler gibi. Olmaz dedim, anlamıyor. Bu kalp beni dinlemiyor. Ah söylenme sözcükleri. İçimde gizledikleri. Gözlerinden dökülürdü. Görseydin yazıp yazıp sildikleri. Söylenemez bildikleri. Kalbime kitledikleri. Yüreğin evlet olurdu. Bir görseydin yazıp yazıp sildikleri. Tabii ki her hikayeden bir farkımız olmalıydı. Duyanları ağlatacak bir şarkımız olmalıydı. İmkansızlık. İmkansızlık derin kuyu. Gözlerinden dökülürdü. Görseydin yazıp sildikleri. Kalbimi kitledikleri. Kalbimi kitledikleri. Kalbimi kitledikleri. Yüreğin ne dert olurdu. Ne görseydin yazıp sildikleri. Kötü'yle. ¡Shh! ¡Shh! Buenos días, papá Buenos días, campeón Hola, buenos días, niño travieso Oye, niño, respóndeme Debes decir buenos días a tu padre Papá, no te escucha, recuerda Cierto No me he acostumbrado Me he quedado dormido aquí Toda la noche Mamá nos dijo que no te molestáramos Porque estabas muy cansado Ya nos vamos, papá ¿Necesitas algo? ¿A dónde van? Llevaré a Cana al hospital Ahí le dan tratamiento ¿Para su audición? Sí Bueno, váyanse Es hora de irnos ¡Culperi! Creo que no hay nada que podamos desayunar ¿A dónde fuiste tan temprano, Gulperi? Por favor, tráelo pronto Ya no tengo espuma y necesito rasurarme Está bien Que te vaya bien ¿De qué hablabas con ese joven? Solo tomaba las órdenes de la mañana, papá Al demonio con eso, no es tu responsabilidad ¿Te hizo una lista? Que ese idiota se encargue de ella Papá, le ayudo a mamá con esto Me pagarán por ir a comprar Oye, la hija de Yutaski no puede trabajar ¿Entendido? No necesitas que ningún extraño te dé dinero Mi hija no será sirvienta de ninguna persona Ahora que llegaste, espero que no volvamos a ser pobres No lo serán Porque hoy nos iremos de aquí ¿En dónde está tu madre? Se fue a trabajar ¿A trabajar? ¿Tiene otro empleo aparte de limpiar esto? Mantenernos no es fácil, papá No tiene opción Trabaja día y noche para mantenernos a todos ¿En dónde trabaja? Hija, te hice una pregunta Aquí está su bebida Gracias, señorita ¿Cómo supiste dónde estaba? ¿Qué haces, mujer? Estoy trabajando ¿Necesita algo más, señor? No, gracias Gulperi, no quiero que trabajes Prepárate, nos vamos Tengo que trabajar, ¿piensas que lo hago por crecer? Gulperi Ve a la mesa, tres Mi esposa no puede trabajar Es a ti a quien deberían servir y no al revés Entiéndelo ¿Qué es lo que te pasa? Camina Ven conmigo ¿Qué se supone que haces aquí, señor? ¿Por qué rompe un plato en mi cafetería? ¿Quién es usted? Discúlpenme, estoy muy apenada Lo siento Vamos Lo lamento ¡Ya basta! Gulperi Tú no debes limpiar Deja que ella lo haga Camina No me iré a ningún lado ¡No me cierres contigo! No la toques Tú no te metas ¿Qué te importa? Siéntate Ella es mi esposa Te digo que camines ¡Te basta! No me iré a ningún lado contigo Discúlpame, Aida, por favor No te disculpes, ya Ya nos vamos Gulperi ya no trabajará aquí Lo que acabas de hacer no está bien, Gulperi Vete a pelear a tu casa Te espero afuera Discúlpenme No sabía que vendría, señor Aiten ¿Qué estabas pensando? Quería cuidar a mi esposa Pero yo no quiero que me cuide un hombre como tú Gulperi, no me respondas Me vas a hacer enfadar Te dije que no puedes trabajar, mujer ¿Entiende? A partir de ahora voy a mandar en la casa Como lo hacía antes Antes lograbas que te obedeciera, Ayub Ahora todo cambió Y no volveré a ser la misma de antes ¿Qué haces? No metas tus manos en mi bolso Volveremos a los viejos tiempos Nos casaremos otra vez Y todo será como antes Ahora ve a casa Yo iré más tarde No metas tus manos en mi bolso No metas tus manos en mi bolso No metas tus manos en mi bolso Ah, ya volviste ¿Esperabas la visita de alguien más? Creí que eran los niños Cariño Estamos a solas No me toques Por tu culpa Acabo de perder mi trabajo Olvídalo, mujer Ya basta No me digas que me detenga Porque no estamos casados Yo fui tu esposo muchos años ¿Por qué me evades? ¿Por qué no me quieres? No te estoy evadiendo No eres como antes, mi amor Me deberías dar un poco de tiempo Porque todo ha pasado muy rápido Escucha No me digas que estás con alguien más, Gulperi No, no me puedes hacer algo tan inhumano ¿Te acostaste con otro hombre? ¿Me engañaste con otro hombre? ¡Dímelo! No Si tus ojos Miraron a otro hombre en mi ausencia Si alguien acelera tus latidos más que yo Ustedes dos estarían muertos ¡Los mataré! ¡Mamá! ¡Ya llegué! Bienvenido a casa, mi amor Qué gusto verte ¿Estás bien? Ah, sí ¿Tu hermano dónde está? ¿Quieres saber dónde está mi hermano? Sí, mi amor Fue a trabajar Me trajo a casa y se fue ¡Shh! Ven aquí ¿Cómo estás, mi pequeño? ¿Eh? ¿Cómo te fue en el hospital? Ya puedes escucharme mejor No te entiendo Escríbelo en la libreta, papá Culperi, ya me voy ¿A dónde? ¿A dónde trabaja Hassan? Porque su padre volvió Iré a que me vean Para que cuiden por dónde caminan Para que sepan que no es huérfano Está bien Compraré cosas para la cena Para que cocines Un saludo ¿Por qué? ¡Gracias!